¿Qué pasó con la casa? En eso estamos. La rentaremos. Kemal hablará con el arrendador mañana y nos mudaremos. ¿Qué hay de la boda? ¿Ya tienen una fecha? No tengo fecha aún, pero... Kemal no quiere esperar hasta el verano. Tendremos fecha cuando rentemos la casa. Está bien. No sé cómo terminará esto. ¡Yo abro! ¿Kemal? ¿Se encuentra a bajar? Está adentro. ¿Kemal? Bienvenido, hijo. ¿Algo malo sucedió? No nos mudaremos. ¿En serio? Renuncie al trabajo. Ya no trabajaré como chofer. ¿Qué? Y todavía le roban el dinero. No te preocupes. No hay algo que podamos hacer. No es eso. Estoy enfadado. No soy el tipo de hombre que le roba a las personas. ¿Quieres que te dé un consejo? Si ellos supieran quién eres, no te tratarían así. No pueden saberlo. Ninguna de las ventanas está rota o las puertas forzadas. ¿Cómo pudo suceder? Los que trabajan ahí nos conocen. Jamás lo hubieran hecho. No puedo entenderlo. ¿Por qué no llevarse el autobús? ¿Por qué solo llevarse el dinero? Eso no tiene sentido. Está bien, Kemal. ¡Basta! Tomaré ese dinero. Tomaré ese dinero a la fuerza. ¡Basta! ¡Basta, lárgate! ¿A dónde vas? Saldré a tomar aire. No puedo quedarme. No tardaré en bajar. No quería hacerlo. Sí querías, Verat. Como sea. Ahora dime. ¿Qué quieres que te diga? Dime, ¿qué hiciste? Abrí la puerta con el duplicado y entré. ¿Y luego? Yo ya sabía dónde estaba guardado el dinero. ¿Ahí después? ¿Qué? ¿Después qué? ¡Por alá! Entré al autobús. Ahora despidieron a Kemal. Fue el patrón. Entonces creyeron que Kemal fue ladrón. Verat, abre la puerta. ¡Abre la maldita puerta! Escóndete en la cocina. ¡Abre la puerta! ¿Qué pasa? ¿Lo hiciste? ¿De qué hablas? No puedo creer que fuiste tú. ¿De qué estás hablando? Explícate. ¿Quién está ahí? Nadie, Kemal. ¿A dónde vas? Nasir está con los Kozán. ¿A quién estás escondiendo? Ya es suficiente, Kemal. No lo es. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Vine solo a preguntar por ti. ¿Por qué te escondes entonces? Porque quise. Ya sabía que eso te molestaría. ¿Qué estás tramando, Handan? ¿Qué tonterías dices? No me mientas. Dime. Oye, detente. Respóndeme. ¿Me tendiste una trampa? Kemal, escucha. Anda, vete de aquí. Quítate. ¿Realmente lo hiciste, Berat? Amigo, no estás entendiendo bien las cosas. Kemal, entiendo que estés molesto. No te metas. ¿Eres parte de esto? Qué vergüenza. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste? Ustedes son malas personas. Pero de cualquier manera, no serán capaces de destruir mi relación con Bajar. No te metas. Pero de cualquier manera, No te metas. Gracias por ver el video.